Música En primer lugar nos encontramos en Madrid, que es nuestro principal mercado emisor de turistas, el 28% del total de turistas o visitantes que van a Castilla y León provienen del mercado madrileño. Esto es una iniciativa que además es innovadora, el poder distribuir y comercializar las ciudades patrimonio de Castilla y León de la mano de las cajas regalo, de la mano de Wonder Boss, yo creo que es importante. Además contiene 60 experiencias desde estancias, turismo de aventura, gastronomía, tratamientos de bienestar, en definitiva 60 experiencias para disfrutar de nuestras tres ciudades patrimonio de la humanidad. Dar a conocer nuestros recursos turísticos en este mercado para nosotros es fundamental, dar a conocer todas las novedades que hay, todas las propuestas que se presentan cada año en este mercado es de gran importancia. Agua, pájaros y no había un ruido, solo escuchaba el sonido del agua, los patos, las ocas, los pájaros, era un atardecer además y era como ¡guau! Estábamos sentados viendo un paisaje enorme. Yo creo que ahí define bastante bien que es el museo más grande del mundo. La gastronomía, desde luego, no hemos podido probar todos los platos, pero todo lo que hemos probado estaba riquísimo. ¡Gracias! 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 Gracias!